¿Sabían que las canastas utilizadas en la última final A4 de la Euroliga se han fabricado en Faragoza? Los ancestres que estamos viendo son la culminación de la misión para la cual fueron creadas estas canastas. Para llegar hasta aquí se han dado una serie de fases y la primera es la del diseño. Los requisitos de diseño se descansan en tres pilares fundamentales. Un requisito técnico, un requisito funcional y un requisito de identidad de proyecto. Tenemos que evaluar un equilibrio y una convergencia entre lo que es el diseño técnico y el diseño estético. Tenemos que pensar en la gente que tiene que manipular la canasta, es decir, facilitamos lo que es el plegado, el desplegado, la ergonomía, los esfuerzos que tiene que hacer la gente que manipula este tipo de equipamiento. Intentamos o requerimos que la canasta cumpla toda la normativa vigente, tanto FIPA como UNE, de tal forma que garanticemos el espectáculo de lo que es el baloncesto en sí. Tras la fase de diseño y una vez establecidos los requisitos en los planos de fabricación, se procede a realizar el plegado y el tronzado de los diferentes elementos y chapas que conferirán la estructura de la canasta. Una vez que tenemos todos los elementos conformados, se aplica soldadura con hilo en continuo y uno de los elementos más críticos en este proceso es el aro de baloncesto debido a los esfuerzos a los cuales se ve sometido. Mediante este proceso se realiza el pintado de los diferentes elementos que confiere en la canasta. Se realiza en diferentes fases mediante la aplicación de unos baños de un tratamiento anticorrosión para posteriormente realizar la aplicación del polvo de poliéster. Esta es la última fase del proceso que es el ensamblaje una vez que disponemos de todas las piezas se realiza el montaje de la estructura central y posteriormente se le incorporan los diferentes accesorios. Tenemos el aro basculante, el tablero con su marco luminoso y sus protecciones y el módulo que controla la posesión de los 24 segundos. Hay varios tipos de canastas, de techo, pared y suelo. Una de suelo perfectamente equipada puede llegar a pesar cerca de dos toneladas y cuando está desplegada el aro se sitúa a 3 metros y 5 centímetros del suelo. Con el tiempo las canastas han evolucionado tecnológicamente pero hay cosas que no cambian y es que desde la invención del baloncesto la distancia del aro al suelo siempre ha sido y es la misma. ¡Suscríbete al canal!